¿Qué dices, senador? ¿Cómo le va, don Marcelo? ¿Cómo le va, Bigote? Gracias por atendernos. Bueno, bueno. Gracias por llamarme. Don Marcelo, ¿cómo anda el departamento? ¿Estamos atajando penales del coronavirus por cualquier lado? Como filión en el 78 estamos. ¿Tiran y tiran? Tiran y tiran. La situación es compleja por todo. Es compleja por lo que es la gestión de salud, que estamos en el peor de los momentos. Es compleja porque la indisciplina social de algunos sectores es mayor. Y es compleja porque la cuestión económica está asfixiando mucho a quienes no pueden trabajar. y lo necesitan. Entonces, no hay ayuda que alcance, no hay suicidio que alcance. Y, bueno, todo eso hace un combo en donde uno que está tratando de ayudar en todos los sentidos. Bueno, indudablemente que es un resultado. Bueno, me parece que son momentos complejos en donde toda la clase política debe ser consciente, no solamente quienes están en el poder, porque este país está atravesado por diversas fuerzas, que desde una comuna hasta el presidente de la nación son diversas. Y solamente aquel que está en el poder se da cuenta de lo difícil que es el momento. Entonces, las oposiciones tienen que ser más responsables que nunca. Y empezar a pensar en una realidad con la que vamos a tener que convivir mucho tiempo, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tratar de adaptarnos a esta vivencia y este virus, y ver cómo convivimos en él de la manera más normal posible. Marcelo, sobre esto, una acotación más, tu respuesta, y después otras dos preguntas. La acotación es la siguiente. A mí me dicen los virólogos, entre ellos Fai, que es uno de los capos en el mundo, un bigote después que esté la vacuna varios meses para ver cómo anda la vacuna. Eso nos lleva a junio, septiembre del año que viene. Bueno, leía el informe de la Organización Mundial de la Salud que apuntaba a 2022. Entonces, a mí me parece, bigote, yo lo estuve hablando esto puertas adentro, lo hablé con algunos médicos. Nosotros, así como conocimos en mayor profundidad a los epidemios, me parece que es momento en que empecemos a escuchar y mucho a los sociólogos. Porque esto es una cuestión de salud y es una cuestión de cómo acomodamos nuestra casa para poder convivir con esto. Porque, sin duda, que tantos meses, pero no solamente por el aislamiento, sino por lo que nosotros aprendimos de que nacimos. Un día nos cortó gran parte de cómo estábamos acostumbrados a vivir. Y si queremos encontrar una cierta normalidad para vivir, hay que acomodar la cabeza para eso. Entonces, no está fácil empezar a escutarnos y ver cómo elaboramos esta sociedad que, ante todo, tenemos aquellos grupos que son minúsculos. Yo veo informes, encuestas, y cuando uno repasa, se enoja por los indisciplinados, pero indudablemente que son los menos. Si no, estaríamos en una avalancha de situaciones irrecuperables. Pero hacer entender que esa disciplina social que hubo, que es porque uno puede tener la libertad necesaria, pero sin perjudicar al de al lado. Entonces, es todo un combo que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que acostumbrarse, por lo menos, o adaptarse, por lo menos, en este tiempo. Hay una cuestión, lo hablaba la otra vez con el Intendente, me decía, dependo del Drey, y el Drey prácticamente no va a existir. No he hablado con Walter Agosto. La verdad es que no hablo con Walter Agosto desde cuando era el peronismo-gobierno en la otra época. Pero a mí se me hace que la cuestión impositiva no se va a arreglar con una moratoria, y la inflación es una cuestión que nos va a afligir claramente. ¿Hay algún modo de ir armando desde la legislatura? Ah, yo se ha conversado con el Ejecutivo Provincial para resolver esto, que es poca recaudación, igual de gasto en salario, y un año que viene que no va a arrancar cómodo. Lo que creo, y Nación lo entiende así, es que a medida que, al margen de la pandemia, al margen de las marchas y contramarchas que habrá que dar por el tema salud, de aquí se sale con producción, de aquí se sale con aportes e inyectar dinero en la construcción, de inyectar dinero en la obra pública, y que eso vaya generando una cadena que permita mover la economía. Uno se queda cerrado y lo único que espera es recaudar sin generar, es esperar solamente la muerte sentado en una cama. Entonces, me parece que la teoría que está aplicando a nivel económico la Nación es eso, y todas las provincias dependen de esa marcha, de muchas obras que empiezan a licitarse, el producto de cloacas, con los planes de vivienda que se están dando, con los créditos de Procrear. Estamos en la provincia también bosquejando el presupuesto a tener también muchas obras viales, quizás pequeñas, quizás no la gran obra, pero sí el tramito de 4, de 10, de 8 kilómetros, el que une a dos pueblos, si es una pequeña ruta, apuntar por ese lado. Estamos desarrollando con el Ministerio de Infraestructura todo lo que es el proyecto Mi Tierra, en donde aquel que tiene un lote, en una localidad, la provincia construye hasta 5 módulos en una localidad pequeña, de 4 o 5 mil habitantes, 5 viviendas, en donde la provincia va a aportar 2 millones y medio de pesos, es una vivienda de 60 metros cuadrados que nos resuelve el problema a 5 familias, de esas, desde las más chicas hasta las más grandes, de lo que es el crédito Procrear. O sea, a mí me parece que se sale en la medida que el Estado inyecte dinero a la economía y empiece a girar la rueda. Estoy leyendo en Infobae, cito la fuente, porque Infobae no es diario, no es radio, no es canal de televisión, es el portal de Haddad y tiene esa tendencia, la tendencia Haddad. Pero el título 1 del portal de Infobae, lo repito, Falabella confirmó que se quiere ir de Argentina y que en los próximos días cerrará las primeras 4 tiendas, la de Rosario, que en realidad es de la favorita, y el edificio sigue siendo de García Hermanos, no lo compraron los chilenos, el edificio sigue siendo, las que cierra hasta ahora, según la información, repito, de la fuente Infobae, son dos Sodimac en Villa T6 y Malvinas, y dos Falabella Falabella, la de Florida 300 en Calle Florida, Buenos Aires, y la de Tortugas Open Mall, que es una media cajetilla en Tortugas. Las grandes tiendas no están cómodas con lo que está pasando en Argentina, y por ahí viene el tema de la inflación. Marcelo, con esto, con tu reflexión de esto, te libero, ¿qué es lo que ves vos en todo esto? Indudablemente que el comercio ha quedado muy golpeado, y me parece que no solamente porque por las medidas que ha tomado Argentina, que ha sido distinta a la que ha hecho Piñera en Chile o Bolsonaro en Brasil, pero a mí, la sensación que en la medida que se apunta a la reactivación económica, se empieza a mover toda la rueda, pero bueno, son las puestas de comercios internacionales, en donde nosotros tenemos que estar atentos y tratar de potenciar a todos aquellos que, esos rubros que han caído y que en el último tiempo, producto de muchos de ellos de las importaciones, han dejado de poder participar en el mercado. Bueno, tenemos que invertir la rueda y apostar mucho a la industria nacional, apostar mucho a las producciones locales, nosotros tenemos aquí en la zona, por ejemplo, el calzado de Nacebal, que ha sido muy golpeado y lastimado, bueno, apuntar a esos sectores, a que en un pueblo una industria, una pequeña industria puede movilizar mucho la región, y bueno, y esto es muy dinámico, digo, de estas empresas internacionales, de pronto ven que la posibilidad está en otro lado y van mudando sus lugares de gestión, a mí me parece que Argentina no apuesta a un parate de la economía, sino todo lo contrario, que esta es una circunstancia que está lejos de lo que pretende el equipo económico del presidente y que, bueno, si hay este contratiempo es producto de la pandemia, pero la idea es generación de empleo, es producción, es buscar las alternativas que pueden generar divisas en las exportaciones, así que todo está encaminado por ese lado. Marcelo, besos en la frente, gracias por atendernos. Digote, un abrazo grande. 1523, el senador del departamento Rosario, el hombre que de verdad patrulla el departamento Rosario es el senador, que, bueno, eso hace, patrulla el departamento, no es el intendente ni es el presidente comunal, es el senador del departamento Rosario. Gracias.